...misma que el PRIAN pisoteó durante años. La oposición se dedica a criticarlo absolutamente todo. No saben cómo hizo AMLO para derrotarlos. No lo entienden, pero la respuesta está frente a sus ojos, frente a todo lo que critican. Se la pasan criticando el desempeño del gobierno cuando apenas se han pasado dos años. Comparan dos años de trabajo, la mitad de ese periodo enfrentando una pandemia mundial con todos los años que dedicaron a saquear al país. El gobierno actual construye un hospital con un costo de unos 300 millones, mientras que el PRIAN construía así, entre comillas, porque además muchos de esos hospitales se quedaron a medias con costos de 3 a 6 mil millones, más o menos, en un solo proyecto. Imaginen cuánto no se robaban. Con razón quieren volver y con razón nos cansamos de ustedes. México estaba hecho pedazos con presidentes que nunca se enteraron de nada, según ellos. Decían que AMLO es un ignorante, que cómo iba a poder entablar buenas relaciones internacionales si ni hablar inglés sabía. Pues hoy vemos que saber inglés, tener posgrados y miles de estudios en México y en el extranjero no es suficiente. Eso te da un buen currículum, pero como en todas las áreas laborales... Los estudios no valen si no sabes emplear lo que sabes, si no trabajas bajo la ética y los principios morales también. Tener muchos estudios no te hace ser una mejor persona, sin demeritar, pero AMLO ha demostrado que para ejercer un cargo público necesita inteligencia, no ñuñez. Se necesita empatía y humildad para generar confianza con el pueblo, para ganarse esa confianza misma que el PRIAN pisoteó durante años. La oposición se dedica a criticarlo absolutamente todo. No saben cómo hizo AMLO para derrotarlos. No lo entienden, pero la respuesta está frente a sus ojos, frente a todo lo que critican. En 2018, Meade aseguraba que no se podían sacar 500 mil millones combatiendo las mañas de los políticos. Medio millón de pesos le parecía exorbitante. Obviamente, porque en los planes del PRIAN jamás va a estar quitarse los sobrados privilegios que se autoconcedieron durante años. Por eso les parecía imposible y hasta se burlaron. Pero AMLO insistió eliminando esas fugas de dinero. Todos se burlaron. Políticos, de oposición, periodistas, empresarios. Todos los que hoy lloran y pelean por recuperar la posición que tenían desesperadamente. Poco más de dos años después, la oposición tuvo razón en una sola cosa. No se juntó medio millón en el combate a esas fugas de dinero. Pero se ha obtenido mucho más, más del doble en dos años de atacar lo que ustedes saquearon por décadas. Solo dos años. ¿Para qué quiere regresar el PRIAN? No entienden que nos tienen cansados. Con ustedes, el pueblo de México estaba hundido en la pobreza y la desigualdad. Todos se lo llevaban a sus bolsillos porque son unos miserables que solo dedicaron sus días en el poder a enriquecerse. Y ahora quieren volver. Los mexicanos estamos conscientes de lo que ustedes nos hicieron. Y mejor aún, sabemos que sí se puede hacer lo que ustedes nos dijeron por años, que era imposible. Se cancelaron las pensiones a los expresidentes. Cosas que la oposición ni siquiera habría considerado. Jamás. Porque ellos luchan solamente por seguir adquiriendo beneficios. Por mantenerse del erario público. La oposición nunca se ha preocupado en ahorrar en cosas que los beneficien. Por el contrario, despilfarran, es lo que mejor les sale. Y por eso, estamos hartos de ustedes. Perdieron la confianza del pueblo, su honor y luego, todo lo demás.